Música Buenas noches, buenos días. Luis González no sabe que me hizo un regalo trayendo una persona que es de los fundadores de Metrópolis. Sin querer sirve para hacer un recuento para recordarle a Don Juan López que Metrópolis tiene desde 1998. Estos muchachos han encanecido, han sido funcionarios, han vuelto, han revuelto. Y cuando Luis González dijo que tú eras el invitado de la semana pasada y por razones X no pudiste venir, todos nos quedamos esperando a Don Alejandro aquí porque fue protagonista de programas muy interesantes que hicieron historia en una época con Don Pedro Ramón López, con Violeta Llanguela, entrañables compañeros de Metrópolis. Pero tú vas a provocar a Alejandro antes que yo y yo a usted lo voy a provocar porque en China la situación no está tan buena. Usted es que es chinéfilo. ¿En qué sentido usted dice que no es tan buena? Bueno, por las denuncias que han aparecido. Bueno, eso significa que China está avanzando, que China está perdiendo. Que ya tiene corrupción. No, 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 que ya tiene, no siempre en donde hay actuaciones del ser humano, hay cosas buenas y cosas malas. El hecho de que el planeta lo esté conociendo, el hecho de que el que se desvíe, se le llame la atención, incluso recientemente, era un hombre tan poderoso. Bueno, mi artículo de hoy sobre Chongqing, él era el líder de Chongqing. Chongqing es un municipio más grande que la República Americana en todos los sentidos. Y él era el máximo líder. Iba a ser uno de los siete dirigentes del poliburó permanente. Y todo eso se fue porque hubo un caso de corrupción, se descubrió y él tuvo que ir a la justicia. Entonces, lo que queremos ver es que en estos países suceda eso. Lo que yo veo es que China está avanzando, doctora. Yo tengo otra lectura. En vez de ver que se está derrumbando el imperio, lo que estoy viendo es que está avanzando porque está permitiendo que los que se desvían, la corrupción, entonces hay que denunciarla y hay que actuar en consecuencia. Y a propósito de la cultura china, de Asia, de Oriente, el vivir mucho en esa cultura hace a las personas más sabias. Alejandro, tú tienes el privilegio de haber vivido procesos importantísimos, contemporáneos. Tampoco vamos a exagerar tu edad. Teniendo que ubicarte en tricheras diferentes, dependiendo la coyuntura, y mirando desde una perspectiva que a veces, aunque en política no podemos hablar de esos sentimientos, que a veces resultan dolorosas porque uno tiene amistades, tiene afectos, pero en el camino se van quedando. Y hay algo que aquí no es muy frecuente, de tener la capacidad de evaluar procesos políticos sin tener que arriesgar afectos. A ti te ha tocado, reitero, una militancia desde la izquierda hasta del centro izquierda, hasta de participar en un proceso muy importante en la historia política nuestra. Y ahora estás en el PRD, pero resistiendo o tratando de enfrentar una crisis. ¿Cuál es tu evaluación del proceso que vive tu partido en este momento? Bienvenido de nuevo al programa. Primero, yo sé que las y los dominicanos que nos siguen aquí en todo el mundo, y yo me incluyo en ellos, que nos diga cuál es la trayectoria de Alejandro Abreu dentro del partido, cuando comienza, un partido acaba de cumplir 75 años, cuando se inicia, y la posición que ocupas ahora es de vicepresidente del partido. Correcto. Le agradezco el contexto de las reflexiones y de las preguntas, porque precisamente no he estado muy expuesto a los medios en los últimos tiempos, precisamente porque no quiero ser tea de discordia. Me he tenido que jugar en un momento determinado, actuaciones como muy bien dice Carmen, pero ahora mismo mi rol es contribuir a darle racionalidad a los procesos políticos en el PRD y actuar con el mayor comedimiento posible. Yo vengo de lo que, como bien dice Carmen, de la izquierda, a mucho orgullo, sobre todo, hay muchos tipos de izquierda, pero hay una izquierda que tiene un comportamiento ético y que yo creo que es el centro más importante de lo que es la izquierda. La izquierda tiene la vocación social, por lo social, por la justicia social. Y el otro componente que muchos dirigentes de izquierda no son consecuentes es la democracia en el sentido participativo, que ya es una izquierda más moderna, una izquierda más adaptada a la izquierda europea o a los países del norte. Justicia social y democracia, esos son los fundamentos reales de la izquierda. Y eso lo sigo sustentando, lógicamente, en mi incorporación al PRD, que lo hago por dos razones. Por la base popular del PRD, y la izquierda no tenía base popular, y por José Francisco Peña Gómez y su profundo compromiso político, que es el que me lleva incluso a mantenerme en el PRD y soportar las tentaciones del 95-96, al cual yo fui invitado, obviamente, y entendí que era la ruta más cercana a la apertura de la democracia y de una economía más social. Yo soy parte de lo que yo he llamado en el PRD, el PRD social. Es un concepto. El PRD que se debe a la sociedad. Y no se debe a ningún otro grupo de interés. Ese PRD al que yo formo parte, pues siempre ha estado ahí en ese partido, fundamentalmente en la dirección media y en las bases, con algunas dificultades a veces a nivel de la dirección, y representó, el primer eslabón lo representó Bosch y después lo representó José Francisco Peña Gómez. Ahí me identifico yo. Y ese PRD siempre está vigente, es el que le da la fuerza popular y la fuerza a las candidaturas, de abajo hacia arriba. Y la sociedad dominicana ha entrado en un proceso muy difícil, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, o muy preocupado con el tema de la seguridad. La seguridad en dos sentidos, seguridad ciudadana y seguridad para las inversiones, para las empresas. Se hace difícil a los dos niveles y lógicamente el manejo ético de los recursos, que es un tema muy, que se ha perdido mucho, y un grupo gobernante, pues que actúa con una vocación. Le voy a decir un detalle, creo que Metrópolis es un buen escenario para hacerlo. Cada vez que un dirigente de un partido o de un gobierno ha dicho que vamos a gobernar 20, 30 años, no ha sucedido. Es lo contrario. Esas cosas suceden, no se anuncian. Incluso, obviamente, eso indica que está tan abrumado de un éxito coyuntural que yo creo que a la larga pues se pondrá en su lugar. Y hasta obnubilados, diría yo. Claro, es una celebración a futuro que nunca es aconsejable en política. En política hay que celebrar lo que se va logrando, no lo que se proyecta hacia el futuro. Alejandro, cualquiera podría pensar que estamos hablando de manera bipolar, como en una ocasión escribió Eduardo Jorge Prat. Estamos hablando del partido, como si no hubiera problema. Y cada vez que se habla del Partido Revolucionario Dominicano tenemos que hablar del presidente del partido, del vicepresidente, de quienes tienen los símbolos del local y demás símbolos, reitero, que identifican a un partido. Desde hace un tiempo hay un grupo disidente, incluso expulsado del PSDB. Incide ese problema, esa realidad en el crecimiento del PSDB. Tú has dicho que estás trabajando con un perfil bajo, que no estás asistiendo mucho a los medios. ¿Cómo la militancia tradicional del PSDB entiende el trabajo de ustedes? Y si no les reclaman que vuelvan los de antes. Sobre todo afecta la imagen, obviamente. Este debate interno afecta la imagen. Por ejemplo, ahí tenemos a Junior Santos. Junior Santos es el par del PRD social. Se formó conmigo a los 17 años. Y ha ido ascendiendo. Es parte de esa oportunidad que ofrece siempre el PRD. Y hay que tener muy claro que nuestro compromiso es con la sociedad. Cuando los partidos se desconectan de la sociedad y dejan de tener el oído en la sociedad, pues se anquilosan, se trancan. Así es. Y tú has dicho una realidad, obviamente que el escenario no es el mejor para el PRD. Ese debate permanente, absolutamente absurdo, con conductas equivocadas muchas veces de uno y otro, con el que yo no he estado de acuerdo, yo no creo que los problemas del PRD se van a solucionar con sanciones, expulsiones y esas cosas. Incluso yo creo que hay que conducir las cosas en función de buscar un entendimiento y de poner en primer orden a lo que le debe servir el partido, que es a la sociedad. ¿Tú no crees en la solución jurídica? No. La solución jurídica es antipolítica. Eso no es política. Usted no puede darle la decisión de política a un juez. De hecho, la cultura de los jueces, y tú lo sabes muy bien, no es solucionar el proceso, es sancionar. No es solucionar, es sancionar. Entonces, la política tiene que buscar soluciones, no sanciones. No se trata de sancionar algo, se trata de buscar salida, buscar opciones. En esto yo he estado reflexionando mucho, y he visto los artículos tuyos que realmente me han gustado mucho. Por ejemplo, una pregunta que casi nunca nadie se hace. ¿Era Juan Bosch un buen negociador o un mal negociador? ¿Fue Juan Bosch en el 63 un político que hizo lo que tenía que hacer y las alianzas que tenía que hacer para mantenerse en el poder y avanzar el proyecto? ¿O él fue un mal negociador y de alguna manera creó condiciones para que se... o no hizo lo que tenía que hacer para evitar de una forma más decidida lo que sucedió? Yo creo que la lectura... Ya es hora de que nos quitemos las vendas y de que definitivamente asumamos las cosas como son. Él negoció muy bien para llegar al poder, pero no negoció adecuadamente para sostenerse en el poder. Entonces, ¿y qué es lo más importante? Sostenerse en el poder. Eso lo ha pasado a la izquierda dominicana, a la centroizquierda y a la más democrática, la sociedad dominicana. Por no entender que la democracia es pacto, es acuerdo. Ahora, el problema es que hay un tipo de acuerdo en el cual tú te pasas a hacer lo contrario a lo que tú históricamente has hecho. Entonces, se desprestigia el pacto. El pacto tal fue malo porque... Pero fue malo porque usted no defendió lo que tenía que defender en todo el trayecto ni en la aplicación de él. Si usted está inscrito en una corriente de defensas de intereses sociales y populares, usted tiene que defenderlo todo el camino, independientemente de a quién usted tenga al lado, independientemente de con quién pacte. Pero usted no puede posteriormente hacer lo que han hecho principalmente bien los partidos dominicanos. ¿Qué han hecho principalmente bien los partidos dominicanos? Dos cosas. Crear una relativa estabilidad política. Lo hacen bien. Y a un costo alto. Voy a explicar. Y segundo, crear en una capa de dirigentes ascenso socioeconómico de capas pobres y clases medias y suben económicamente, como ascenso social y económico. Han hecho esas dos cosas bien. Una relativa estabilidad política y servir de escalera de dirigentes para que mejore su estatus personal. Ahora, ¿qué han hecho mal? No enfrentan la economía adecuada. No distribuyen la riqueza adecuadamente. No sostienen la institucionalidad adecuadamente. Hacen leyes para no cumplirlas constantemente. Y el costo de la estabilidad y el costo del ascenso social de los dirigentes de los partidos, en plural estoy hablando, se hace a costa de un clientelismo exagerado. El clientelismo más costoso de América Latina es el dominicano y lo ha estudiado. Y donde más cuesta un voto, donde más cuesta un regidor, donde más cuesta un diputado, donde más cuesta un alcalde, donde más cuesta un presidente, un senador, es en la República Dominicana, en América. De ahí incluso la estabilidad política. Porque van a la política a buscar lo de ellos. Unos y otros. Abajo, al medio y arriba. Incluso, tú haces una propuesta de candidatura y te dicen, tú no puedes aspirar, tú no tienes los millones. Y te lo dicen desde abajo, desde el medio y desde arriba. Entonces, la política se ha divirtuado en la República Dominicana y se ha convertido en un gran mercado donde la fidelidad a los principios sociales, que es lo que fundamenta la política, tiene dificultades para sostenerse. No solamente se mueve. Hacemos una pausa. Regresamos con Alejandro Abreu. Se ríe Joseph porque él es de los perreiristas fieles, que no cambia, pero a veces se preocupa. ¿Sí o no? ¿Te gustó ese? Se preocupa y se ocupa. Exacto. Y es un muchacho joven. Nos referimos a uno de los miembros del equipo, que es de esos perreiristas inclaudicables. Alejandro, ya tú haciendo análisis sociológico, que es tu fuerte, pero ¿qué pasó esta vez en el PRD que no ha podido componerse? Recordamos las diferencias entre José Francisco Peña Gómez, Jacobo Marluta, Don Juan, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Atuide Camps y Peña, Atuide Camps y Hipólito. Todas aquellas diferencias de verdad brutales. Pero al final venía un abrazo, que yo lo llamo el abrazo pérfido, los pérfidos abrazos, pero esta vez... Por la separación y excepción también. Sí, pero con poco éxito. Los partidos que se forman después del PRD, con excepción del PLD, no logran nada. Pero tuvo que esperar... ¿Qué pasó esta vez, Alejandro? Me gusta tu reflexión, con excepción del PLD. Porque hay una excepción en la división. Pero aún así, el PLD tuvo que esperar mucho tiempo. Bueno, pero lo logró. Entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Es personal? ¿Es político? ¿Es económico? ¿Es de orgullo? ¿Es todo lo demás? La crisis del PRD... Todas las anteriores. Exacto. La crisis del PRD es una crisis de la democracia dominicana. No es una crisis solo de los PRDistas, como regularmente se ve. Es la incapacidad de poner en primer orden los intereses de la sociedad. Insisto de nuevo. Lo he dicho varias veces y lo repito de nuevo. La democracia dominicana es una democracia encierne aún todavía, una larga transición que no termina, en el que lamentablemente, repito, los partidos se convierten en escalera de ascenso económico-social. Se olvidan de su tarea fundamental. Entonces, en los últimos años, los partidos están al servicio de grupos de interés. en la crisis a corto plazo del PRD empieza en el 2003, 2002-2003. No es ahora, en el 2010, como alguna gente dice. Ahí hubo un error de estrategia política grave que estamos pagando en el PRD. ¿En el 2003? Sí. Porque no debimos ir... Yo diría que de antes, en el 2002, 25 de julio de 2002, no se reforma la Constitución. Sí, lo que pasa es que ya se armó la candidatura en el 2003. Pero tiene que ver con la reforma que impuso de nuevo la reelección. Y ese grupo gobernante, que controlaba en ese momento a nombre del PRD, intentó perpetuarse con el argumento nunca de ganar, Carmen. Sabían perfectamente que nunca ganaban. El objetivo era controlar el partido. Ese era el objetivo de la candidatura. Pero una jugada terca y no muy exitosa, entonces. Obviamente, no exitosa depende de para quién. Para las bases del PRD y para el PRD como tal, obviamente no exitosa. Pero fíjate que estamos en el 2014 y seguimos con el mismo grupo. Porque ese grupo ha estado vigente en todo este trayecto político. Ahora, si no... Pero eso es grave lo que tú estás diciendo. Es que es así. Es un dato de la realidad. Incluso uno de los problemas que hay es que no hay diferencias ideológicas, programáticas y intereses en los grupos que están en el debate. Ni del uno ni del otro. Yo no te voy a decir a ti. Al grupo con el que yo he estado y a quien he estado defendiendo representa intereses ideológicos. No, no. Te digo eso. El botín es el partido. Ahora, si te lo dicen los otros, también pasa lo mismo. Y hay algunos amigos nuestros, algunos lamentablemente que hoy nosotros tenemos relaciones, pero no por culpa mía, que quieren presentar esto como un grupo de tal naturaleza y otro grupo de tal naturaleza. No es verdad. Son grupos que giran alrededor de intereses de control inmediato. Ahora, hay uno más racional y uno menos racional. Hay uno que opera con mayor racionalidad y eso le ha ayudado a tener vigencia con las leyes y la constitución de la república y a controlar la formalidad del partido. No simplemente el contacto con el grupo de gobierno, como dicen los hijos, es más racional. Por ejemplo, hablando de racionalidad, ¿cuál es el camino a buscar soluciones en el PRD? Participar en la convención. Incribirse. En esta convención que se está convocando. Claro que sí. Todo el PRDista que quiera aspirar, independientemente a qué sector o grupo, debe inscribirse en la convención y ir a aspirar. Entonces, ¿cuál es el miedo a la convención? Algunos dicen que el miedo a la convención viene de parte de Miguel Vargas Maldonado, porque de acuerdo con las encuestas, él no ganaría. Pero él es el que está convocando a la convención. La convención arrancó. En estos días alguien dijo a la fuerza, a la buena o a la mala. Es que ya la convención está marchando a la buena. Hay que hacer inscribirse. El que quiera aspirar al presidente del partido debe inscribirse, el que quiera aspirar al secretario de la ley debe inscribirse, secretario de la organización, que son los puestos principales. En esta convención no se va a decidir el candidato presidencial del PRD. Por tanto, los que aspiran al presidente vienen después, fuera la posición del partido. Lo que hay que hacer es inscribirse, ir a esa convención, mejorarla desde adentro, pero no mejorarla desde afuera, impugnándola y buscando soluciones extra, la formalidad. Lo extraño de todo, Alejandro Abreu y doctora, y ustedes que nos siguen, es que el grupo que adversa y que se opone a la convención ahora es el que siempre estuvo llamando a convención. O sea, ¿y por qué ahora entonces que llegó la convención no participan? Está ahí, se está convocando. Lo que se tiene que hacer es participar de ellas, los documentos formales, las fechas, todo se dio a conocer en un documento el jueves pasado. Si tienen mayoría, si tienen mayoría, eso se evidencia. Incluso la mejor manera de sustentar su posición es participando en el proceso. Es tan errático, es tan confuso, porque se están dejando conducir por una visión que no actúa racionalmente. En política hay que tener racionalidad. Y a propósito, tú sabes la vigencia del Partido de los Impuestos Dominicanos, mal llamado PLED, que su verdadero nombre es ese, el Partido de los Impuestos Dominicanos. La especialidad de ellos es quitarnos los fondos a nosotros para crear un gobierno rico y una sociedad igual, en condiciones peores. O sea, ese grupo gobernante es un grupo racional, calculador, frío. Incluso es el grupo más frío calculador de la historia de la República. Nunca en la historia de la República hubo un grupo como este. Pero que sabe utilizar bien también, Alejandro, las pasiones y las emociones racionales para ver. No, no, que maneja la comunicación. Uno es un punto fuerte de la comunicación. Usted tiene el grupo alrededor de Santana, el grupo de Barça, el grupo de Lili, el grupo de Horacio Vázquez, el grupo de Trujillo, el grupo de Balaguer. Nunca han tenido lo que esta gente... Esta gente acaba de montar un congreso falso y la sociedad lo celebra. Exactamente. Y los medios lo celebra. La semana pasada, ¿qué dijimos nosotros aquí en Metropolitano? El congreso de renovación no existe. Y el... Absolutamente. Yo me pongo atento a los medios, radio, televisión y periódicos. Lo busco todo. Y muy poca gente, muy poca gente ha explicado que no hubo congreso renovador en el PRD. Que lo que hubo fue reelección de todos. Todo el comité político que está ahí se reelige. Todo el comité secretario que está ahí se reelige. Y agregan una cuota pequeña al comité central y una cuota pequeña al comité político. Y además, ¿cómo eligen lo designado? Los que no van por elección en el comité político. Lo eligen al método feudal. Cada uno de los miembros elige dos. Eso no es democrático. Así no se eligen democracia. En democracia se elige todos, votamos por todos. Aquí no. Aquí cada uno tiene derecho a dos. Esto es una logia feudal. Y el discurso del presidente Fernández es un discurso precisamente de una sagacidad impresionante donde él dice, no, nosotros somos una familia. Aquí no hay división. La división está afuera. Alejandro, volvemos a la convención. A veces me parece que es que hasta nosotros nos enfermamos del mismo síndrome que tienen los grupos enfrentados. Es así. En el PRD, que es un partido del que todos podemos opinar porque sabemos quién es fulano, quién es perecebo. Es un partido sociedad. Pero hubo un enfrentamiento a tiros que para el derecho penal ameritaba sanciones y procesos. Y la sociedad dominicana, y no voy a hablar de los PRD, sencillamente olvidó aquello, incluyendo el ministerio público. Ante el pueblo, porque es en vivo. Yo recuerdo, y aquí lo pasamos, y lo escribí, que yo vi a un prestante ciudadano que fue dirigente del Colegio de Abogados de la República Dominicana disparando. Cualquier joven estudiante de derecho sabe que eso es una infracción. Pero eso pasó. Hace exactamente un año. Exactamente. 27 de enero del 2012. Entonces, a ustedes les pasa lo peor y siguen hacia adelante. Pero entonces, al parecer, no hay momento para la reflexión. Ahora viene, antes de la convención, esta denuncia en torno al préstamo que le concede el Banco de Reservas a Miguel Vargas Maldonado. Se dice un lunes, se estremece el país, los medios de comunicación, y siguen. Y después de eso, dijeron que se iban a sentar en una mesa, alrededor de una mesa. Cuando usted habla de la convención, de nuevo, pienso en este discurso exoide. ¿Quién le va a creer lo de la convención? ¿Qué va a hacer el otro grupo? Cuando el resultado de la convención los beneficie o no los beneficie. ¿Qué va a pasar, Alejandro? Cuando mi amigo, valorado por su pensamiento y su gran elaboración política conceptual, Eduardo, Jorge Prat, habla de conducta exoide, se refiere a un grupo del PRD, que no es el que controla la institucionalidad del PRD. Yo sé que tú le das una reinterpretación, una característica tuya, reinterpretar, tomar el mismo concepto y reinterpretarlo de otra manera. Pero él se refiere, Eduardo se refiere esencialmente al grupo en el que él no participa. Porque incluso, y tú lo puedes notar en cada conducta, usted tiene que decidirse, o va por la violencia o va por la democracia. Nada más hay dos caminos. Y la democracia supone un camino de la ley. Es otra condicionante de la ley. Yo dije ahorita, la democracia se parte, se acuerda. Pero incluso, excusame, incluso quiero, menciono el acontecimiento de violencia, porque quiero llamar la atención de algunos sectores de la sociedad que pretenden ayudar en la crisis del PRD, y olvidaron ese acontecimiento. Incluso, incluso es peor todavía. Algunos lo justifican a nombre del pueblo. Una de las cosas que yo descubrí, y por lo que le hice la crítica, y le hago la crítica a la izquierda, yo le hago hoy día fuerte crítica a la izquierda, como tú también, porque yo te leo. Resulta que la crítica a la izquierda, que es la izquierda, y la mayoría de los dirigentes de izquierda, con notado, no han sido demócratas. No son demócratas, porque no entienden la diversidad de la sociedad. Ni la admiten, ni la reconocen. Y su modelo de actuación, por aquello de la dictadura del proletariado, al fin y al cabo no es democracia. No es democrático. Entonces, otro elemento es justificar la violencia. La violencia no se justifica nunca. La única manera de justificar, de comprender la violencia es la autodefensa. La única manera. Me van a agredir, entonces yo tengo que defenderme. Eso está en la Biblia y en todos los principios de supervivencia humana. Pero una cosa es la autodefensa, y otra cosa es la violencia como método para obtener el poder, o para imponer un interés, ya sea ideológico, económico. La violencia nunca se justifica porque la violencia es el camino antidemocrático. No, la violencia no construye democracia. Y, parabógicamente, algunos en el PRB están volviendo al 27 de enero, y con discurso amenazador que no van a ganar ni ellos ni nadie con ese discurso. Todo lo contrario. Una de las cosas que tiene que hacer la izquierda, y la parte de la izquierda latinoamericana lo está haciendo, y por eso está ganando espacio, es renunciar a la violencia como método. Y abrazarse de la constitucionalidad de la ley. Ahora, abrazarse en serio de la constitucionalidad de la ley, que eso es de lo que se trata. O sea, las leyes no son para formularla y no cumplirla. Cuando a mí me conviene la cumplo, cuando no me conviene no la cumplo. No es eso. Las leyes, históricamente la democracia va abrazada de las leyes, de la constitucionalidad. El PRB, por ejemplo, ha sido el partido constitucionalista, el partido legalista. El partido de los pactos y de los acuerdos, históricamente, ha sido el PRB. Eso no está mal, pactar no es malo. Lo malo es pactar y darle toda la ventaja al otro. Lo malo es pactar para perjudicarse usted. Lo malo es pactar y renunciar a lo que usted tiene que defender. Eso es lo malo, no ser coherente y sostener el pacto adecuadamente. Ese es el pecado, no el pacto en sí mismo. Alejandro, pero desde afuera y ahora reviviendo esas imágenes, parece que todo conspira en contra del presidente del partido porque personas muy cercanas a Miguel Vargas Maldonado se fueron de su lado. Grupos de intelectuales, de los liberales de este país, se le acercan al expresidente Hipólito Mejía y critican y le llaman dictador a Miguel Vargas Maldonado. Cuando regresemos, usted va a explicar ese fenómeno contemporáneo. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato. ¿Cómo que usted no sabe de letra? Digo, no, yo sé hacer mi trabajo, pero yo no sé de letra. Digo, vamos a ver qué nosotros podemos hacer con usted. Lo que le ha aprendido, lo ha aprendido así, en la vida diaria. Yo he hecho de todo, menos lo mal hecho. Después ya de uno de grande, le da un poco de temor y vergüenza, pero yo, gracias a Dios, voté de eso ya. Caonabo, póngase, inscribase, es un programa muy bueno. Me llevé del consejo, yo lo que quiero es aprender, como los compañeros que están aquí. Cuando terminen el proyecto, ellos podrían hacer una carrera técnica. Yo llenando, cerrando unas conexiones y cosas. Se complicaba el trabajo, pero ahora que yo estoy aprendiendo, de momento ya yo soy ingeniero. Cuando tú le das un plano, cuando tú le das una orden, con los problemas que hay en rutinarios de trabajo, ellos saben lo que van a hacer. O un cambio del cielo a la tierra. Ya nosotros vamos a salir, mire, chateando por donde quiera. Porque, olvídese, ya nosotros tenemos que ponernos a lo moderno. Dice un alagio que la vergüenza es verde y se la comen los burros, y nosotros no estamos en ese sistema. Ya nosotros estamos para aprender. No hay un pueblo con la gente que no sepa leer ni escribir que puede echar adelante. A donde se empuja a que aprendan es un progreso que va a la casa, va a los hijos, a todo. Así que yo les suelto que aprendan. Alejandro, tú estás haciendo un análisis que, bueno, esto estará colgado en el Facebook de Metrópolis y todas las personas que quieran referirse a este programa, porque pienso que estás diciendo, estás poniendo ideas muy importantes. Pero viendo esas imágenes, reitero, a Miguel Vargas Maldonado se le fue de cerca un grupo de personas por quienes él peleó. Y después, para una élite, los mandarines de la sociedad civil, Miguel Vargas Maldonado es un pichón de dictador. ¿Cómo tú, desde tu conocimiento, evalúas esa situación? Es así en el partido también. Piensan que Miguel es un todopoderoso y que no escucha, que no oye a nadie, y que sigue su camino, quitándole esa impronta democrática que ha tenido siempre el Partido Revolucionario Dominicano. No es casual que las generaciones que tienen más tiempo en el PRD vigente se sostengan, se estén juntas. No es casual. En el PRD hay un conflicto de implicación generacional, no ideológica, pero sí generacional. Obviamente que hay un grupo que está alrededor del expresidente, que del PRD, de verdad, todos sabemos cuál fue, del 2000 a 2004, que protegen sus posiciones. Y están, digamos, alrededor de él. Como él llegó el 27 de enero, como el Salvador, todos están alrededor de él y son generaciones que ya vivieron sus mejores momentos. Lógico, tú me podrías decir que hay algunos jóvenes, como Wilton Arnott, que se mantienen cercanos a esas posiciones, como Andrés Lugo, que es un joven de lujo en el PRD. Uno de los mejores de su generación, Andrés Lugo, sin duda alguna. Pero ellos no son beligerantes. Ellos no participaron en ese proceso, ni están ahí en primer orden, ni tampoco están participando en los procesos relacionados con el préstamo, que es un asunto en la esfera privada empresarial de un dirigente y no propiamente político. Por ejemplo, esta información la tenían ellos hace mucho tiempo, ¿por qué la sacan ahora? Si es una denuncia de esa implicación ética política, ¿por qué no la usaron antes? ¿Por qué ellos tienen la información perfectamente? Ah, lanzan la idea de que ahora fue que les llegó la información. Por favor, dejen ese juego, que ustedes tienen una ruta directa para enterarse, y no me hagan decirles cuál es. De ahí es que están en el Consejo del Banco de Reserva. No seamos ignorantes. O sea, entonces, se trata simplemente de una jugada de última hora para tratar de quitar espacio, y evidentemente... Y desviar la atención del tema que había que discutir, que era el fracaso de la convención del PLD. Ese era el momento para llamar la atención y decir, miren el partido que se supone organizado, miren lo que sucedió ayer, pero no, desviaron la atención. Yo le decía a la doctora el lunes pasado que quizás ellos son aliados de un grupo que quería que eso se desviara, porque fue exactamente el día que había que salir para llamar la atención de que ese proceso, como tú explicaste aquí, realmente fue un fracaso en aquella convención del PLD. Y un dato curioso que poco lo dicen, Miguel dio participación a todos los sectores, incluyéndolo a ellos y a las generaciones pasadas, y ese es uno de los puntos de fuerza de la vigencia de Miguel. Un dirigente más racional, ya yo dije, equilibrado, y lógicamente también más abierto en el fondo. Involucró a todo el mundo en la dirección del PRD, y lógicamente no es el responsable directo, sino viene de otro lado de lo que sucedió en las elecciones del 2012, que es la clave. Aunque vuelvo y digo, yo no quiero lacerar de nuevo herida en ese sentido, porque yo entiendo que no es ni expulsando ni suspendiendo la solución del PRD. Yo no estuve de acuerdo con ese tipo de solución, ni estoy de acuerdo con el debate en el plano jurídico. Si defiendo que hay que gobernar, que la democracia es por acuerdo y pacto, obviamente lo defiendo también en el interior del PRD. Y hay que tomar en cuenta todos los sectores en el PRD, e incluirlo, es sumarlo también en el PRD. Y si el PRD no es capaz de encontrar esa solución interna, va a tener muy grandes dificultades para hacerse confiable hacia la sociedad. Volvamos a la convención. ¿Qué va a pasar con la convención, Alejandro Abreu? Y ahora que tú dices sumar, voy a eliminar una pregunta que tenía aquí, que si era posible, si es posible un PRD sin Hipólito Mejía. Pero tú dices que hay que sumar, no importa quién sea. El expresidente tiene una fuerza social y política que le sigue. Él es un dirigente importante. Es una realidad. Independientemente de lo que ha pasado con los acontecimientos y la comisión de disciplina, y eso, él tiene una influencia en la sociedad. Y lógicamente, eso hay que tomarlo en cuenta, eso hay que valorarlo. Si yo hablo de que hay que actuar con racionalidad, pues lógicamente eso hay que integrarlo, hay que tomarlo en cuenta. Hay que buscar puntos comunes, ver si es posible hacer ese acuerdo. La convención en el PRD. Yo quería decir, pero para ser un ente de equilibrio, porque ahí yo inserto el tema con el que comenzamos el programa, el tema China. Hace dos semanas escribí una comparación. Los partidos dominicanos y el Partido Comunista de China. Un país que se supone que no es democrático, todo lo que se señala. Y en lo contrario, el Partido Comunista de China, cada 10 años se cambia la generación. Bueno, o sea, ya Jiang Zemin, Yu Jintao, con todo su grupo, están ahí, están vivos, pero están ahí. Están ahí en el país, pero ahora está la generación, la quinta con Xi Jinping y todo el equipo. O sea, es lo que tú dijiste. Aquí no se ve, aquí vemos las mismas caras. Hace 25 años los fundadores del PLD están ahí, los 25. Tiene que morir uno para que salga del comité político. Lo que hacen es ampliarlo en vez de renovar, que fue una observación que tú hiciste. ¿Cómo fue lo que me dijiste fuera del aire del dúzer que le ofrecieron al niño? ¿A cuál niño? Vamos a dejarlo fuera del aire. Pero háblame de convención, que yo no entiendo cómo se va a celebrar la convención. La convención se tiene que celebrar de acuerdo a los estatutos. Pero habrá participación masiva. Los estatutos del PRD dicen cómo se hace la convención. Y la convención establece participación masiva y votación general de los inscritos en el padrón del PRD para tres cargos. El secretario general, el secretario de organización y el presidente del partido. Y votaciones sectoriales y locales para los dirigentes de los municipios y las otras posiciones. Los estatutos dicen, ¿es los estatutos que hay que seguir? Los frentes de marzo. El PRD no es el PLD. El PRD no es el PLD. ¿Dónde dicen los estatutos del PLD que el Comité Central se elige religiéndolo todo y agregando? En ningún sitio. ¿Y nadie se lo reclama? En ningún sitio. En el PRD hay una renovación de dirigentes inevitables, porque lo dicen los estatutos del partido. Y son los estatutos que hay que seguir en el cumplimiento de la convención. Claro que tiene que haber votación abierta para los cargos que establecen los estatutos. Dicen que alguien comentó a una persona muy influyente de los grupos organizados de la sociedad civil que en la convención iba a haber sangre. ¿Por qué? Lamentablemente ya lo hubo. Estamos precisamente a un año y veo que este programa es simbólico y fue muy bueno que viniera. Y le agradezco la invitación de ustedes porque estamos exactamente a un año. Ya hubo sangre. Y el peligro de que vuelva a repetir existe, lamentablemente. Pero entonces no hay un árbitro en el PRD, entre los dos grupos. Hasta ahora no lo ha habido. Los esfuerzos que se han hecho han sido infructuosos. Lógicamente que hay un sector que genera violencia y otro sector que no genera violencia. Eso tenemos que estar claro. Hay un sector que tiene una vocación de respeto a la constitucionalidad de las leyes y otro sector que a nombre de posiciones ideológicas no reales y representaciones del pueblo no reales argumenta derecho a violencia. Pero que al final son PRDistas, ¿verdad? Y apropeta que no sea el camino adecuado. Hay que ir a los... Lo que hay que es reclamarle a la comisión organizadora que cité, que cumpla los estatutos. Que se maneje de acuerdo a los principios que establecen los reglamentos del PRD. ¿Cuáles son las condiciones del grupo disidente para participar en la convención? ¿Qué exigen? Bueno, esa pregunta sería bueno que la contestaran ellos, pero yo entiendo que ellos quieren participar en la comisión organizadora de la convención. ¿Y no pueden? Claro que pueden, pero tienen que estar en los organismos competentes. Porque fue de los organismos que se escogió. Tienen que hacerse representar. De acuerdo. En los últimos diálogos que se ha tenido, fue para tratar de incorporar a algunos de ellos en la comisión organizadora. Lamentablemente no fue posible. Ese es su reclamo prácticamente principal. Realmente. Hablan de excluidos. Hablan de excluidos, cosas que no es exactamente como lo señalan. Fue sencillamente que un grupo de ellos salió de los organismos de dirección. Porque fue sustituido por el proceso natural del partido. Pero explícame algo formal. Se presentan planchas. Para tú y yo, Luis y José. Las candidaturas son uninominales en la mayoría de los cargos. Son individuales. Secretario general. Va uno a secretario general, va uno a secretario de organización, y va uno a presidente en toda la estructura del partido. Solo hay... Pero puede haber varios, varios para presidente, varios... No solo eso, habrá varios, ya hay varios aspirantes. Eso es, no planchas, sino... Ya lo hay. En la convención que empiezan a inscribirse dentro de tres días, el 30, se van a inscribir varios candidatos para secretario de organización, para secretario general en este momento. No lo conozco para presidente, pero sí para su cargo. Claro que va a ir democrático de acuerdo a los principios que establece el estatuto. Y va a haber competencia. Y va a haber candidatos diferentes. Y lo que hay que hacer es, y yo invito a todos los compañeros del PRD, es a inscribirse en ese proceso. Vaya a la comisión organizadora local, municipal y todas las comisiones, y vaya a inscribirse. Entonces, si usted no le inscribe, entonces usted denuncia. Yo soy PRD y no me permiten inscribir. Pero diga el caso concreto. Pero no diga, no voy a participar en la convención porque no voy a participar. Bueno, usted va allá y se inscribe. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Y la búsqueda de una solución política en el PRD pasa por participar en esa convención. Es la única. Nada más hay un PRD. Porque los partidos son paraestatal. Y se rigen por una constitución y unas leyes. No hay dos PRD. Hay un PRD en términos legales y conceptuales y políticos. Aunque lógicamente hay más de un PRD en términos ideológicos y de práctica. Hay un PRD que opere en función de intereses particulares. Y hay un PRD con vocación social, que es el que yo me inscribo. Otra pausa y regresamos con el vicepresidente del PRD, Alejandro Abreu. El sector textil estaba totalmente quebrado. Todos los inicios de año uno tiene que iniciar la reducción de personal. Y empezaban a producir a partir de marzo. En mi caso, que trabajo por ajuste, es algo que para mis ingresos es algo patético. Hemos venido pidiendo por años la confesión de uniformes en nuestro país. Las importaciones nos afectaban drásticamente porque el gobierno lo que hacía era que usaban inversionistas que importaban desde China. La camisa, los pantalones, los zapatos, la mochila. Después de largos años de espera, el gobierno dominicano reactiva la industria textil local. Están haciendo licitaciones transparentes y apegados a la política para las MIPIME. Más de 57 millones de pesos fueron entregados a las 22 empresas ganadoras para la confección de los uniformes escolares. Las empresas pequeñas y medianas tuvieron la oportunidad de participar en condiciones iguales. 15 o 16 años después, se parece en los tiempos cuando yo comencé. Ahora con trabajo en enero, para no tener tantas preocupaciones. Llámese leche, pamper y cereal. El Estado, una vez calificaron las empresas, avanzó un 20% para nosotros comprar la materia prima. 233 mil pantalones, 243 mil camisas y 304 mil medias y mochilas serán confeccionadas. Con esta disposición generamos miles de empleos y dinamizamos la economía nacional. Y nadie estaba empeñado en que participáramos todos los sectores y logramos unificar todos los patrones para que todas las medidas y todas las telas sean estándar. Los pagos siguientes van a ser contra entrega. Es una excelente medida. El trabajo sale bien. Sale con calidad y con amor. Estamos tratando de cada vez más incorporar la comunidad a este proyecto. De mantenerse en esta práctica, nosotros vamos a crear unos 20 mil nuevos empleos directos. Que hay mucho trabajo para uno poder sacar beneficio de ellos. Yo puedo decir que me está yendo bien, gracias a Dios. Pienso ingresar nueva vez a la universidad. Feliz y contento y agradecido a todos de que vamos a tener un trabajo continuo. Que hay muchas empresas que ahora con este trabajo es que están abriendo sus puertas y están relanzándose de nuevo. Nos sentimos más respaldados. Nos sentimos más seguros. Tenemos suficiente trabajo. Nos sentimos conformes con el gobierno. Y nos sentimos comprometidos con hacer un trabajo de calidad a la altura que nosotros sabemos hacerlo. El taller de escritura creativa que imparte Rubén Lamarche es en la Escuela Chabón. La que está aquí en la ciudad de Santo Domingo. Usted puede llamar para inscribirse. Eso tiene una particularidad y sé que a Alejandro le va a gustar muchísimo. Usted puede ser ingeniero, puede ser bachiller, puede ser contable, puede ser dependiente de una zapatería y opta para participar en este taller de escritura creativa. Rubén Lamarche, no se lo pierda, aprenda muchísimo y se va a divertir también. Continuamos con el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Alejandro Abreu. Alejandro, algunos dicen que Miguel Vargas Maldonado no puede ir a ningún comité de base del PRD, que él no puede ir a los municipios, que no puede ir a las provincias, que a él no los reciben. ¿Eso es cierto? Está yendo a todos lados. Acaba de ir a Puerto Rico y está visitando los diferentes pueblos. Eso lo sabe todo el país y lo sabe todas las medias y todos los precios. Además, reitero, esto es un tema de catadura democrática. Repudiando, rechazando, intentándose boicopio, ateo violento. Eso no, así no se demuestra mayoría. Así no se demuestra mayoría. La mayoría se demuestra de otra manera. Es que todavía no logramos entender la dimensión, por ejemplo, de la política que dieron éxito para liberar a la India y para abrir la sociedad, hacerla más democrática. El profesor Juan Bosch hacía las formulaciones certeras, decía, llevemos al gobierno su propia legalidad. Es el terreno de la legalidad que hay que poner el cumplimiento en el efecto. Incríbanse en la convención, participen en ella. Reclamen su vigencia desde adentro. Olvídense de personificar el conflicto, de convertir a Miguel en el problema del partido. O de convertir simplemente a Hipólito en el problema del partido. Por eso había una solución en un caso ni en otro. Hay que corregir conductas. Hay que retomar la agenda. La gente quiere oír, está cansada del PRB y tiene toda la razón. Está cansada de los debates internos del PRB. La gente quiere oír al PRB hablando de la situación económica del país. De un banco central que dice que creció la economía en un 4.% y no coincide con lo que vive la gente y con los negocios cerrados y la situación que viven los barrios. Un presidente que dice que la seguridad está mejor y la realidad es otra. Esos son los temas que hay que hablar. Esos son los temas importantes. Un presidente que lo que aplica es un gobierno de los domingos. Un presidente que se dedica a repartir una tarea que no le corresponde a él. La función de un presidente es dirigir su gabinete, dirigir su ministro. Es lo que tiene que tener todos los ministerios trabajando, llegando abajo. Ok, si él quiere pasear, visitar, pero no es él el que tiene que estar entregando recursos. Ese no es un método correcto para un presidente. Pero mientras el PRB no se una y no resuelva sus problemas, esa oposición que tú estás haciendo desde aquí ahora no se sostiene. Dicen, ¿y quién está hablando Alejandro? Pero su partido tiene un problema. Cierto. Entonces, para hacer la oposición, que nunca le hicieron a Fernández, por ejemplo, el PRD ni ningún otro partido con contundencia, ustedes tienen que demostrar que están unidos, que no tienen problemas. Te reconocí anteriormente que esta situación afecta la imagen del PRD. Y afecta la credibilidad de la oferta del partido. Eso es verdad. Pero alguien tiene que actuar con equilibrio y cumpliendo su papel. Y especialmente a mí me corresponde eso. Llamar a la sensatez a todos los sectores del PRD. Y llamar a cumplir nuestro deber. El PRD existe para cumplir sus objetivos fundamentales que no lo ha llevado a cabo todavía. Fue bueno impulsando la libertad y la democracia y defendiendo incluso con acciones directas y acciones de masa la democracia y libertad. Lo que hizo un gran papel ahí. Pero todavía está pendiente severamente crear una sociedad más justa. Una sociedad tremendamente injusta. Y además hay problemas nuevos que han surgido, como dice Luis, muy importante, un tema que me está inquietando tremendamente, que es el de la seguridad. Hay una sociedad más insegura. Los gobiernos del partido de los impuestos dominicanos PID, mal llamado PLD, han fracasado en solucionar los problemas estructurales de la sociedad dominicana. No han resuelto un solo problema de la sociedad dominicana. Absolutamente ninguno. Pongo los cinco primeros problemas que había cuando llegó el presidente Leónel Fernández en el 96. Y son los mismos ahora más unos nuevos. Agravados como el tema de seguridad, como el tema del narcotráfico, como el tema de corrupción. Están más complicados que los que estaban antes. Incluyendo la esquizofrenia del gobierno, que es donde más esquizofrenia hay. Con un discurso legalista, institucionalista e incumplimiento de las normas y de las leyes y de las prácticas en la sociedad dominicana. Eso es lo que más recurso manejaron la historia de la República Dominicana. Con un discurso que anuncia, que crea muchísimas leyes de control ético. Y las conductas, las renuncias. La única que mueven es la de Elías Huesin Chávez. Ah, muy bien. Esa es la que mueve, la de Elías Huesin Chávez. Es un aliado que ya no le resulta agradable. Y esa es la que procede en la justicia y todas las otras se trancan. La esquizofrenia principal, que a ti te gustó ese término. La tiene Leónel Fernández y el PLD. Con un discurso en defensa de una economía de derechos, una sociedad de derechos. En defensa de las leyes y las normas. Y ellos no lo cumplen. Ni siquiera en su propio partido. Y mucho menos en el ejercicio de su gobierno. Entonces, el largo romance de luna de miel que vive el presidente Danilo Medina. No es más que la celebración que tiene el pueblo de descansar del gobierno de Leónel Fernández. Exactamente. Pero el gobierno de Danilo Medina tampoco enfrenta los problemas estructurales de la sociedad dominicana. Y va a terminar y no va a solucionar a ritmo que va uno solo de los problemas de la sociedad dominicana. Estamos perdiendo el tiempo en la sociedad dominicana. Y el PRD tiene que dejar de perder el tiempo. Y tenemos que ser más responsables unos y otros y asumir la tarea para el cual se fundó el PRD. Y dejar de jugar a la política, al servicio de intereses personales y particulares, que al fin y al cabo es inútil. Y no ayuda al pueblo dominicano. Bueno, Alejandro, esperamos otra participación suya por aquí. Sobre todo ya cuando el proceso de convención esté más adelantado. Se nos quedaron muchísimas preguntas. ¿Quién vota? ¿Cómo vota? ¿Si los expulsados pueden votar? ¿Si Luis puede votar? ¿Si yo puedo votar? Pero eso en otro programa. Muchísimas gracias y a ustedes, buenas noches y buenos días.